La Z y la L Ozuna Y ya te enteraste No se que decir Jugué con tu tiempo Solo pensé en mi Me cuesta aceptarlo Que ya te perdí Lo mas que me duele Es que no te quiere así Yo no debí Jugar con tu corazón Fui un ego Egoísta y lo siento mi amor Y yo Yo no debí Jugar con tu corazón Fui un egoísta Y lo siento Mi amor Mi amor Yo no debí Jugar con tus sentimientos Fui un egoísta Y lo siento mi amor En este primer momento Es un problema que no puedo resolver Busqué satisfacción Olvide tus sentimientos Me volví con la nota Amanecí con otra Pensando que tu iba a estar bien Me volví con la nota Amanecí con otra No sabía lo que hacía Perdóname No sabía lo que hacía Perdóname Y yo Yo no debí Jugar con tu corazón Fui un egoísta Y lo siento mi amor Y lo siento mi amor Y yo no debí Jugar con tus sentimientos Fui un egoísta Y lo siento mi amor Extrañaré Toda tu figura Y tus besos mujer Extrañaré El perfume que tenías ayer Extrañaré Tus llamadas Tus peleas Extrañaré Como veras conmigo Me volví con la nota Amanecí con otra Pensando que tu iba a estar bien Me volví con la nota Amanecí con otra No sabía lo que hacía Perdóname Me volví con la nota Amanecí con otra Pensando que tu iba a estar bien Me volví con la nota Amanecí con otra No sabía lo que hacía Perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Uh, oh, oh, baby, Ozuna, Sayon y Lennox Uh, oh, oh, high music, high flow, Chris Gettay Gaby Music, Odisea, Dímelo, vi Mami Aplausos